El cercado de Lima, Abreña, Rima, Jesús María, abrió una investigación preliminar para identificar a los responsables de la miseriosa muerte del cabo Alexander Vargas, quien falleció en el cuartel militar Rafael Odio Rubio del RIMAC. La investigación busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven soldado. 11 y 4 de la mañana. Además, en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, en la avenida Bancay, trabajadores del Poder Judicial realizan un paro nacional de 24 horas por la política antilaboral. Esto pasa en el país, esto pasa en exitoso del Poder Judicial, continuará esta tarde con el juicio oral contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo, y otros investigados en el caso de Coteva. El colegiado de la novena sala penal liquidadora de la Corte de Lima programó la sesión para hoy a las 2 y 15 de la tarde. Esto pasa en el país, esto pasa en el país.